El pulso de la pandemia en la Comunidad de Madrid se vive también en la presión que tenga los hospitales de pacientes COVID. Esta es la evolución de los ingresos en los hospitales de la Comunidad de Madrid en los últimos días. Pues vamos a coger esa imagen y vamos a trazar una línea. Esta línea es la presión en la UCI, los ingresos en la UCI también en los últimos días. Podemos ver un ascenso bastante considerable desde finales de agosto hasta más o menos principios de octubre, pero desde el 29 de septiembre, el 1 de octubre, estamos viendo como una especie de meseta donde se están estabilizando los ingresos. Los bailes de datos que vemos que suben 2 o bajan 4 no sería para mí una cosa significativa. Tendríamos que ver una disminución mayor para poder decir que realmente están disminuyendo. Digamos que la presión está estabilizada. Los datos que aporta la Comunidad de Madrid sobre la presión en la UCI no están separados por hospitales. Se los hemos pedido, pero si estás viendo este vídeo es que no nos han contestado. Por eso hemos ido a buscar nosotros mismos esos datos. En Neutral.es hemos hecho un recorrido por cuatro de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid para conocer cuál es la presión que tienen en la UCI ahora mismo de pacientes COVID. El día 1 de enero había unas 500 camas más o menos y obviamente a lo largo de estos meses se han ido improvisando nuevas camas UCI o más o aproximadamente camas UCI en espacios que anteriormente no las tenía. Los hospitales de la Comunidad de Madrid tienen un plan de elasticidad que les permite aumentar la capacidad, el número de camas en la UCI si es necesario, pero sin él, estos hospitales tienen un número limitado de camas UCI. Vamos a ver qué ocupación a día de hoy tienen. Estamos en una situación un poco preocupante. No desbordado, por supuesto que no, pero preocupante por el posible ascenso porque vienen unos meses duros y complicados. Pero ya se está habilitado otro espacio físico que está pendiente de la dotación de material en la que se va a habilitar una nueva UCI COVID esperando esa dotación material y humana que también falta. A viernes 9 de octubre el Hospital de La Paz tiene 35 ingresados por COVID-19 en la UCI. Este hospital en condiciones normales tienen 20 camas UCI ampliables a 50, lo que significa que actualmente tiene un nivel de ocupación del 70 por ciento sobre esas 50 camas. En general, en La Paz, si cuentas todos los espacios UCI, tanto sean UCI pediátricas, UCI de quemados, la UCI de la general, pues sí, pueden llegar a unos 50, pero realmente esa UCI pediátrica es para niños pediátricos, la UCI de quemados es para quemados y el espacio donde se utiliza para UCI COVID, ahora mismo el espacio son 20. Se han habilitado otros nuevos, pero partíamos de 20 buenos. Pues en la situación en la UCI podemos decir que es una presión sostenida. No podemos decir que baje en ningún momento la presión. Cuando más bajó la afluencia, esto se vació, pero a lo largo del mes de agosto se han ido implementando espacios, entre ellos el gimnasio, y ahora mismo está con 14 o 15 pacientes. A viernes 9 de octubre, el Ramón y Cajal tiene 34 ingresados por COVID-19 en la UCI. Este hospital en condiciones normales puede llegar a tener hasta 48 camas, lo que significa un nivel de ocupación en estos momentos del 70 por ciento sobre esas camas estructurales. Y ha habido una especie de rebelión entre todos los médicos de todos los hospitales que han dicho, oiga, nosotros estamos saturados, lo que pasa es que ahora tenemos más espacio porque hemos habilitado otros espacios que antes no estaban. Las UCIs en el 12 de octubre están llenas. El espacio en el que yo trabajo se abre al principio para desahogar un poco las UCIs como unidad de intermedios, pero ya creo que se quedará como intermedios respiratorios. A viernes 9 de octubre, el hospital 12 de octubre tiene 37 ingresados por COVID-19. Este hospital en condiciones normales tiene 38 camas de UCI estructurales, lo que significa que ya tiene un nivel de ocupación sobre esas camas cercano al 100%. Necesita habilitar nuevos espacios. No estamos como estuvimos en marzo y abril, porque aquello fue caótico, pero es muy preocupante. Se avecina el invierno y es preocupante, por supuesto, muy preocupante. La situación en la UCI es con una tendencia ligera al alza. Sí se mantiene más o menos estable desde hace una semana, pero siempre con una tendencia ligera, pero siempre al alza. Alguna vez puede que de un día a otro haya un paciente menos o por ahí, pero lo habitual es que todos los días haya uno o dos ingresos. Bastante preocupante en el momento. No llegan a ser los niveles de marzo, por supuesto, pero sí que estamos por encima de lo que se consideraría un alza normal de UCI en el hospital. A viernes 9 de octubre, el Gregorio Marañón tiene 48 ingresados por COVID-19 en la UCI. Este hospital en condiciones normales tiene 18 camas UCI ampliables a 23, lo que significa que ya se han ocupado todas esas camas UCI estructurales del hospital. Tiene que abrir nuevos espacios. Pero estas 23 ya están llenas desde primeros de septiembre. Entonces lo que va haciendo el hospital es va abriendo unidades accesorias para poder crear más camas de UCI médicas que en condiciones normales se utilizan para otro tipo de pacientes críticos o incluso quirófano.